Sigue la fuerza, con mucha cumbia Y las manitos arriba, iba, iba, cumbia bellera Otra vez me volviste a cagar Yo pensé que ya no lo hacías más Pero el pasado siempre te pega mal Me mentís y con cualquiera te acostás Vos sabes que no te puedo olvidar Pero tu chamuyo no lo banco más Cada vez que estoy con vos termino mal Voy a fumarme la vida pa' olvidar Traigan un vino pa' tomar Quemen un churro, hay que volar Otra vez solo me quedé Y zarpado de paso quiero estar La fuerza Y con sabor Mental cumbia bellera Vas a ver que después vas a llorar Y por fin de mí te vas a acordar Mientras yo sobre una nube voy a andar Yo te pienso dar pelota, nunca más Traigan un vino pa' tomar Quemen un churro, hay que volar Otra vez solo me quedé Y zarpado de paso quiero estar Y zarpado de paso quiero estar Cumbia, 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 franco Cumbia, cumbia, franco Gracias por ver el video.